Desde la Secretaría de Gestión Social y Salud del municipio, fue socializado el contenido de la última reunión de rendición de cuentas año 2018. Se hizo una pequeña rendición de cuentas en donde se le informó al Consejo de Política Social cuáles fueron las actividades que se realizaron en el año 2018 con la población vulnerable del municipio de Sanjil. De igual forma, se hizo la socialización de la inversión de los recursos COMPES 3887 del año 2017, que estaban pendientes por invertir. Se habían designado el año anterior para hacer una pequeña dotación en el CDI del municipio de Sanjil, pero dado que la gobernación de Santander a la fecha no lo ha entregado al ICBF, por ende a la Administración Municipal, se hizo una redistribución de estos recursos y se va a construir el próximo año un muro que es necesario en el hogar infantil Dumbo. Van a quedar unos recursos que el próximo año desde el Consejo de Política Social se va a mirar la inversión. Las ferias empresariales que se han realizado con las mujeres, las capacitaciones en política y participación social que se han hecho con las mujeres tanto del área rural como del área urbana, de igual forma se habló de las campañas de violencia contra las mujeres que se han realizado, de las capacitaciones que han tenido las mujeres con el apoyo del SENA en las diferentes actividades, en cocina, en modistería, en sistemas. También se habló de las actividades que se han realizado desde la Mesa de Infancia y Adolescencia, como es la actualización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, que se contó con el apoyo del ICBF, con el apoyo de la Comisaría de Familia, y con el apoyo de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, con las que cuenta el municipio. En la reunión tomaron parte la personería, los enlaces de infancia y adolescencia, el enlace de discapacidad, los enlaces de juventudes, el adulto mayor y el enlace de víctimas. Gracias.